En el silencio de una noche, noche llena de ansiedad, palpitaron nuestras almas en secreta invad. Fue una noche de ilusiones, una noche de placer, que encendió dos corazones con el fuego del querer. Di que hiciste tú de aquel amor, que hiciste tú de esa ilusión, que unió tu ser al mío. Hoy, como un espectro del dolor, enfermo está mi corazón de soledad y hastío. Di que solo fue un momento de incomprensión, y que volverás un día. Y yo te esperaré, ya apasionado y sin rencor, entre tus brazos otra vez, te contaré mi amor. Hoy, como un espectro del dolor, enfermo está mi corazón, de soledad y hastío. Di que solo fue un momento de incomprensión, y que volverás un día. Y yo te esperaré, ya apasionado y sin rencor, entre tus brazos otra vez, te contaré mi amor. Y yo te esperaré, ya apasionado y sin rencor. Pensándolo bien, me voy de tu camino, te voy a dejar sola, no he de seguir contigo. Y no es que no te quiero. Y no es que no te quiera, pero es que ya es horrible, vivir de esta manera, por algo imposible. Ay, pero es que pensándolo bien, me voy de tu camino, te voy a dejar sola, no he de seguir contigo. Y cuando llegue el día, tan solo yo te pido, ay, que me digas hasta luego, y que sigamos amigo. Pensándolo bien, me voy de tu camino, te voy a dejar sola, no he de seguir contigo. Y no es que no te quiero, pero es que ya es horrible, vivir de esta manera, por algo imposible. Ay, pero es que pensándolo bien, me voy de tu camino, te voy a dejar sola, no he de seguir contigo. Y cuando llegue el día, tan solo yo te pido, ay, que me digas hasta luego, y que sigamos amigo. Dormida en la noche tranquila, que arrullan los mares, envuelta en un manto de rosas, debajo del palma. Te adora el viento y las aves, la luna te quiere cantar, y tu sueña corinten, preciosa reina del mar. Mi reina del mar, estrella solitaria, lucierna y guerrante en la noche de la eternidad. Mi reina del mar, es mi única plegaria, que Dios te proteja en las horas de tu adversidad. Mi reina del mar, rincón de mis anhelos, mostrará lo ferviente ante el cielo, quiero suplicar. Que el mío la gris, sea mi último consuelo, morir en tus playas tranquilas, reina del mar. Mi reina del mar, es mi única plegaria, que Dios te proteja en las horas de tu adversidad. Mi reina del mar, rincón de mis anhelos, mostrado ferviente ante el cielo, quiero suplicar. Que el mío la gris, sea mi último consuelo, morir en tus playas tranquilas, reina del mar. Reina del mar, reina del mar. Envidio aquel ángel que escucha en el cielo, la dulce plegaria que elevas a Dios, y envidio la brisa que besa tu pelo, la fresca mañana que escucha hoy. Déjame, sólo un minuto, déjame, gozar de aquel instante que espero en el ante con toda mi alma. Háblame, sólo un minuto, háblame, para que en un momento tu cálido aliento me impregne de ti. Déjame, sólo un minuto, déjame, Besar tus lindos ojos, saciar los antojos de mi frenesí. Bésame, sólo un minuto, bésame, aunque después Dios quiera, que loco me muera, besándote así. Bésame, sólo un minuto, háblame, para que en un momento tu cálido aliento me impregne de ti. Bésame, déjame, 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 sólo un minuto, déjame, Besar tus lindos ojos, Besar tus lindos ojos, saciar los antojos de mi frenesí. Bésame, sólo un minuto, bésame, Aunque después Dios quiera, que loco me muera, besándote así. Así. La aurora de blanco vestida se emplea en perfume de sol, Despierta y florece a la vida, cantando un poema de amor. Mis brazos te esperan abiertos, mi oído reclama tu voz, Levántate amor y despiertos, sigamos soñando los dos. Cierra los ojos, guiadosamente, deja que sueñe tu corazón. Y quiere al cielo eternamente, en nuestra aurora relaja el sol. Mis brazos te esperan abiertos, mi oído reclama tu voz, Levantate amor y despiertos, sigamos soñando los dos. Cierra los ojos, guiadosamente, deja que sueñe tu corazón. Y quiere al cielo eternamente, en nuestra aurora relaja el sol. Cierra los ojos, guiadosamente, deja que sueñe tu corazón. Cierra los ojos, guiadosamente, deja que sueñe tu corazón. Cierra los ojos, guiadosamente, deja que sueñe tu corazón. Cierra los ojos, guiadosamente, deja que sueñe tu corazón. Cierra los ojos, guiadosamente, deja que sueñe tu corazón. Cierra los ojos, guiadosamente, deja que sueñe tu corazón. Nunca, nunca, nunca más, yo te quiero ver. Nunca, 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 nunca más, yo te quiero ver. Mira, no vuelvas a mí, déjame vivir en paz. Si te alejaste de mí, ya no quiero verte más. Es lo mejor para ti, es lo mejor para mí, que tú no vuelvas jamás, para así vivir feliz. Nunca, nunca, nunca más, yo te quiero ver. Nunca, 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 nunca más, yo te quiero ver. Borinca En mi tierra dorada, mi patria sagrada, escucha mi voz. Orgullosa, mi amor, tu corazón. Tu recuerdo aún está en mi memoria, isla hermosa, bendita de Dios. Orgullosa, te llaman tus hijos, que guardan prolijos tu nombre y tu amor. Y aunque el mundo se oponga a tu gloria, orgullosa estarás de tu honor. Orgullosa, de tus verdes praderas, y tus rubias palmeras, que circundan tu mar. Orgullosa, orgullosa, orgullosa de tu cielo de encaje, que matiza el paisaje, de un azul tropical. Orgullosa de tu luna de plata Que en tus mares retrasa su divino esplendor Orgullosa de tus hijos ausentes Que te guardan fervientes Dentro del corazón Orgullosa de tu luna de plata Que en tus mares retrasa su divino esplendor Orgullosa de tus hijos ausentes Que te guardan fervientes Dentro del corazón Orgullosa de tu luna de plata Yo sé que es imposible que un cariño existe entre tú y yo Lo esperaba tu amor incomprensible Hoy da un beso y mañana un adiós Nada espero No entulces tu mirada Ni te aflijas Si enamorado estoy Nada espero Porque no valgo nada Nada tengo Nada fresco Nada soy Tu delirio De amar Es insaciable Siempre en busca De una nueva ilusión Nada esperanza Nada esperanza Yo sufriré con calma Ve tranquila No hay nada entrelazar Y te juro Que aunque me parte el alma Nada espero Nada temas Ve con Dios Nada Nada esperanza Yo sufriré con calma Ve tranquila No hay nada No hay nada entrelazar No hay nada entrelazar Y te juro Que aunque me parte el alma Nada espero Nada temas Ve con Dios No hay nada No hay nada Como las de la Que hay nada No hay nada Gracias por ver el video.